Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo pasar tus archivos que no aparecen de tu iphone hacia la computadora ok yo ya te trajo anteriormente dos vídeos donde cuando tú conectas el celular a la computadora y quieres pasar un archivo foto vídeo no te aparece en la computadora o te aparecen todos los archivos menos el vídeo que quieres pasar y eso es porque el vídeo está pesado es decir pesa más de tres o cuatro gigas entonces yo ya te enseñé un truco que te voy a dejar en una tarjetita aquí arriba al final del vídeo por si este por si quieres saber ese método también no quieres hacer este método pero este ese método que te enseño son para vídeos que o archivos que duren menos de 10 gigas ya cuando pasan de 10 gigas vuelve a ser el problema de que no aparece en la computadora y no lo puedes pasar este truco que te voy a enseñar o esta forma de pasarlos a la computadora sí o sí cualquier tipo de archivo pc 10 gigas 20 gigas 30 gigas 100 gigas no importa lo va a pasar a la mejor calidad y lo va a pasar muy rápido ok nos vamos rápido con el tutorial muy sencillo primero en el celular aquí no lo tenemos nos vamos a ir a descargar esta aplicación que se llama nos vamos a meter porque parece que aquí este celular no lo tiene nos vamos a meter y le vamos a poner num numbers ok si no está descargado lo vamos a descargar así tal como lo estoy haciendo yo miren recuerden numbers es la aplicación que vamos a usar pero no la vamos a usar solamente la vas a descargar porque por medio de esta aplicación vamos a pasar los archivos del celular hacia la compu no los va a pasar por wifi si te estás preguntando si no los va a pasar directamente por cable ok lo vamos a hacer por cable para que veas que es más rápido esto lo estoy haciendo con hat cam para que tú veas el proceso y nada de que estoy capturando las pantallas y a la hora que tú lo haces pues no funciona aquí te estoy mostrando que si funciona el celular aquí está ahí está la laptop ok amigos ya está instalado ya se descargó y aquí está la aplicación se llama numbers como como te comento solamente hay que tenerla en el celular y normalmente todos los celulares lo traen ya cuando son de fábrica ya traen este de numbers ahí lo dejas y ya lo tienes solamente lo vamos a usar no lo abras no lo vamos a abrir de aquí nos vamos a grabar un pequeño vídeo seguimos con el proceso en el celular imaginemos que tú ya tienes la grabación yo voy a grabar este un pequeño vídeo así rapidísimo no te voy a enseñar de 10 20 gigas porque pues no no tengo ahorita se me olvidó grabarlos pero miren vamos estamos grabando lo voy a dejar pequeño y ahí debe de salir el vídeo ok aquí salió en la parte de abajo entonces ya tenemos el vídeo nos vamos a ir a fotos el proceso es este voy a pasar el vídeo nos vamos a al vídeo que queremos pasar o los vídeos que queremos pasar y lo vamos a seleccionar o lo vamos a seleccionar en la parte de arriba y le vamos a poner seleccionar y compartir aquí seleccionas todos los que quieras pasar ok imaginemos que vamos a pasar todos estos le vamos a dar en enviar y nos vamos a ir hacia abajo y le vamos a poner donde dice guardar en archivos ya que no sabrá nos va a salir aquí ok no sale aquí solamente le vamos a dar para atrás en iCloud drive para atrás y ya que estemos en el menú principal le vamos a poner donde dice iphone no tiene por qué estar vacío ok amigos ya encontré el problema el problema que nos estaba haciendo aquí nos va a salir vacío vacío no no lo encontraba por ningún lado me fui a los tres puntitos nada 7 7 si te a ti te pasa como a mí que hay unos teléfonos que se bogean bien feo solamente ponle en el buscador y le vas a poner numbers miren como ven ya sale ahí numbers porque salen dos porque yo creé una así es que lo voy a eliminar eliminar ahora eliminar ok esa es la única carpeta de numbers entonces recuerden si no te sale como a mí solamente le ponemos numbers en el buscador nos metemos ahí y aquí donde está la carpeta de numbers adentro le vamos a poner en guardar guardamos ok ya guardamos ahí lo que queremos enviar vamos a ver que si esté ahí estos pasos no los vas a hacer tú para verificar no los vas a hacer nos vamos a ir en explorador nos vamos para atrás iphone sale ya la carpeta de numbers y vemos que ahí está el vídeo solamente lo tenemos que dejar adentro no te tienes que meter a numbers ni nada ya que esté el vídeo o los vídeos que queremos pasar en numbers entonces nos vamos a ir a la computadora y lo vamos a conectar en este caso voy a conectar el cable y aquí está el cable lo vamos a conectar al celular bueno antes de eso nos vamos a ir a la computadora ver ahora el tutorial bien en la computadora nos vamos a ir a la aplicación de aquí d de microsoft store microsoft store creo se llama nos vamos a meter y vamos a descargar una aplicación muy sencilla que se llama itunes ok te estoy enseñando el proceso para que veas cómo se hace pero pues tú lo puedes hacer solamente una vez y ya tener itunes ha instalado que es mi caso solamente le ponemos aquí le ponemos la y así cuando como salía le ponemos a itunes nos vamos a itunes y lo de lo instalamos o que lo descargamos aquí debe de decir obtener instalar o cualquier cosa a mí ya no me sale porque ya lo tengo pero aquí te sale es ok en mi caso ya lo tengo instalar miren sale a abrir pero tiene que salir descargar o algo así entonces lo descargamos vamos a cerrar esto y ya nada más buscamos la aplicación puede ser aquí nos metemos e inicio y le ponemos aquí en el buscador y le ponemos y y con eso sale aquí la aplicación de itunes nos metemos a itunes recuerden estos procesos son todos completos pero ya tú lo haces una vez y así por ejemplo ya tienes el vídeo ya lo metiste a la carpeta de numbers que fue lo que pasó aquí ya estamos aquí en itunes lo único que tenemos que hacer es conectar el celular lo conectamos y nos va a pedir permiso confiar o no confiar le ponemos confiar y nos pide nuestra clave de id nuestra clave de apple id colocamos la clave y ya nos va a permitir entrar le vamos a poner aquí quieres permitir que este dispositivo se en aquí en la compu se conecte le ponemos continuar o sea que si si se conecte ya está todo ya lo conectamos aquí y ya ya confió ok eso solamente lo vamos lo va a pedir unas dos o tres veces y después ya lo va a hacer en automático por ejemplo aquí se me buggeo vieron que se me buggeo lo único que tenemos que hacer es desconectarlo y volverlo a conectar lo volvemos a conectar y nos va a pedir confiar o permitir o no sé que recuerden hacerlo cuando ya estén a ver le vamos a poner continuar porque nos está diciendo que en mi nuevo dispositivo continuar sincronización no encriptar no le vamos a poner la equis cerramos confiar en esta computadora nos vuelve a pedir el apple id lo vamos a poner y le vamos a poner en empezar y le vamos a poner en cancelar sincronización a ver déjenme ver actores cerrando respaldo bueno si no pueden cancelar la sincronización pues no lo a miren aquí lo vamos a cancelar ok ya lo cancelamos no se puede sincronizar tu iphone ok ya está ya estamos aquí ok lo voy a volver a hacer para que tú veas cómo es que se hace este proceso ok ya estamos aquí a ver ya está conectado ya está en la computadora y solamente este recuerden abrir itunes primero para después conectarlo porque si lo hacen al revés después se les va a guiar ahorita se me quiso guiar lo importante es que salga este de aquí este celular citó que sale aquí nos vamos a meter a ese celular citó y ya nos dice que es el iphone de algo etcétera etcétera de información y nosotros lo que nos interesa es meternos donde dice compartir archivos nos metemos ahí donde dice compartir archivos y como podemos ver del lado derecho nos salen números ok solamente nos vamos a meter a números y esperamos a que cargue los archivos que hay en números ves que sale el archivo aquí el que acabamos de agregar por lo único que tenemos que hacer para pasarlo a la computadora es seleccionarlo recuerden esto lo estamos haciendo porque a ti te sale error y no te deja este no te deja pasarlo a la compu aquí lo seleccionamos nos bajamos y le ponemos en guardar ok recuerden con el mouse se bajan porque hay veces te vas a confundir de que no sale aquí guardar solamente te pones por aquí y te bajas ok y aquí sale guardar solamente lo guardamos y escogemos donde queremos que lo guarde en este caso no queremos que lo guarde no sé en el escritorio ok escritorio para que lo guarde aquí luego luego y le ponemos seleccionar carpeta y como vemos aquí arriba empezó a cargar sale ya está cargado y ya se pasó el archivo vamos a ver si es cierto entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar otros archivos recuerden esto lo puedes hacer conectado y estar pasando archivos por ejemplo nos vamos a ir a fotos ya estamos aquí ahora vamos a seleccionar varios vídeos ok vamos a seleccionar todos estos este porque este ya lo pasé seleccionados eso le ponemos compartir para que veas qué fácil es compartir después nos bajamos y le ponemos guardar en archivos guardar en archivos nos vamos para atrás cuando salga este de icloud le ponemos en donde dice iphone y en la carpeta en un ver si no te aparece en un verse aquí escribes no verse en el buscador nos metemos a number y quiero ver quiero que veas que aquí solamente hay un archivo y aquí en la computadora hay un archivo entonces voy a agregarlos y vean cómo aparecen allá ok guardar y automáticamente van a empezar a aparecer aquí porque ya se guardaron ok nos salimos de aquí y si no se guardan solamente hay que actualizar le ponemos no sé a ver lo ponemos en películas y después nos ponemos en compartir archivos nuevamente si solamente hay que actualizarlo miren nos ponemos en música después nos ponemos en compartir archivos como que lo desbogueas le metes a numbers y aquí salen todos los archivos que pasaste aquí y de aquí ya nada más lo seleccionas agarras con el mouse lo dejas apretado si no haces eso apretas la tecla chill y la flecha hacia abajo empiezas apretar la flecha hacia abajo y va seleccionando todo lo que quieres y solamente le ponemos en guardar y le ponemos en el escritorio también vean cómo aparecen aquí y van a empezar a aparecer le ponemos seleccionar carpeta y va a empezar miren empezaron a cargar todos los vídeos los empezó a pasar y así pasan los vídeos originales obviamente tú lo metes a una carpeta a una carpeta en vídeos o fotos o números o todo lo que quieras pasar incluso apps se pueden pasar aplicaciones pero pues no te sirven más que para pasarlos a otro celular y de esa manera es como nosotros podemos pasar bueno qué pasa después de que pasa recuerden que aquí arriba te pasan los archivos que se están pasando aquí en la parte de arriba una vez que está le ponemos en ok le ponemos en bueno ya está en ok ya cuando esté ahí ya lo podemos desconectar muchos se van aquí a inicio de la computadora y este desvinculan el dispositivo para mí no es necesario nunca se me ha bugeado eso es por si se bugea si se llega a bugear todo este proceso que les enseñe solamente reinicie en su computadora o reinicie en su celular para que se des bugea en mi caso no se bugeó simple bueno simplemente no sale en la aplicación de numbers solamente en el buscador le pones numbers y con eso ya aparece y pues ya podemos cerrar eso y disfrutar de nuestros vídeos aquí o guardarlos y pasarlos nuevamente a otro celular para pasarlos a otro celular también te dejo otra tarjetita aquí para que tú sepas cómo pasarlo es el mismo proceso solamente que al revés pero si tú quieres el paso a paso aquí te dejo la tarjetita y te enseña a pasar tus vídeos a tu iphone y pues eso sería todo con el vídeo del día de hoy sin más por el momento me despido recuerden yo soy suite nos vemos para la próxima bye